Más de 300 estudiantes del Centro Escolar del Cantón El Salamo de Acajutla, Sonsonate, se han visto afectados por el abandono de los trabajos de reconstrucción de la escuela. El Ministerio de Educación inició los trabajos, pero los abandonó hace más de ocho meses. Los niños están sufriendo, ¿verdad? Están sufriendo la ausencia de estar en el centro por el motivo de que la institución se puso a reconstrucción y el proyecto se suponía que iba a durar seis meses. Y ya tienen casi un año y todavía la escuela no ha sido reparada. Los niños están recibiendo clases en hogares de los padres de familia y algunos que han tenido esa buena voluntad de llevarlo, de darles un local para que ellos puedan estudiar. Los padres de familia temen que con la llegada de la época lluviosa, las condiciones donde reciben clases temporalmente, representen un riesgo para los estudiantes. Bueno, prácticamente en junio se cumplió un año que los niños trabajaron en la escuela y prácticamente yo creo que fueron como cuatro o cinco meses quizás que estuvieron trabajando. Hicieron algo porque se han hecho en algunas aulas, pero la mayoría de la escuela sí está en completo, o sea, desastre, ¿verdad? Porque unas cosas las han desarmado y ya no las han hecho. El centro educativo cuenta con una población estudiantil de aproximadamente 300 estudiantes, desde parvularia hasta noveno grado, que se están viendo afectados por los trabajos inconclusos. Pues nosotros necesitamos que la reparen, tanto como nosotros, como los niños, porque ellas merecen estar en la escuela y es más seguro porque allá están encerrados y aquí pues no han visto la calle como es. Mucho polvo para ellos y muy peligroso porque muchos pasan carros y motos y pueden salir los niños. Se intentó conocer la opinión del MINED y personal docente de ese centro educativo sobre esta condición, pero dijeron no estar autorizados para brindar declaraciones. Con imágenes e información de Oscar Reyes, este es un informe para la prensagrafica.com.